Hola, muy buenas a todos, jugones y jugonas del ciberespacio Bienvenidos de nuevo a World of Warships y a este nuevo pack opening Donde vamos a abrir 25 contenedores de King Kong y Godzilla Una nueva promoción que ha llegado a World of Warships para todos los fanáticos de estos dos pedazos de monstruos Vamos a poder conseguir el capitán de King Kong o de Godzilla y skins especiales para los barcos Amagi y North Carolina Estos barcos son los acorazados de nivel 8 Tier 8 de la rama japonesa y de la rama americana Simplemente son unas apariencias estéticas, también está a la venta el barco por si hay alguien que no lo haya desbloqueado y lo quiere comprar directamente Pero personalmente yo no recomiendo que compréis ningún barco que se pueda desbloquear de forma gratuita jugándolo Es una recomendación y estos contenedores son únicamente apariencias estéticas para el juego No os van a dar ningún beneficio para que el barco sea mejor Por lo tanto va destinado para aquellos jugadores fanáticos de estos dos monstruos de King Kong y de Godzilla O para aquellos jugadores que quieran aportar un poco de dinero al juego para apoyar en el desarrollo y que siga creciendo y sigan trayendo contenido Si no conocéis el juego y os apetece jugarlo en la descripción vais a tener dos enlaces Uno para servidores europeos y otro para servidores americanos para que os podáis crear una cuenta nueva Con esta cuenta vais a conseguir dos barcos de regalo A base de ir jugando además de días premium de créditos, de banderas y de contenedores Si sois un jugador que ya tenéis una cuenta y lleváis 90 días o más sin entrar Si utilizáis estos enlaces también vais a obtener recompensas una vez que hayáis ganado vuestras 25 batallas Después de haber vuelto al juego con un barco de tier 4 al tier 10 vais a conseguir dos super contenedores Y 14 días de cuenta premium así que si os apetece entrar en el juego y uniros a mi equipo de capitanes reclutados Todos los que entréis desde mis enlaces formaréis parte de este listado que veis en pantalla Podremos jugar juntos, conseguir puntitos que posteriormente los vamos a poder canjear Los podré canjear por estos contenedores que iré enviando a aquellos compañeros, a aquellos capitanes Que más puntos vayan consiguiendo Así que os espero en World Warships para disfrutar de las batallas con estos pedazos de barcos Así que venga, no me alargo más, no me lío más a contaros aventuras Compro los cofres y directamente los abrimos a ver si conseguimos algo interesante Aquí tenemos la promoción, como veis podemos comprar de 1, 5, 10 o 25 La verdad es que son algo caros, el precio en World Warships personalmente creo que es algo caro Y esto la verdad como ya os he dicho solo va destinado a aquellas personas que sean realmente muy 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 fans De estos colosos porque realmente la apariencia y el capitán no nos van a aportar ninguna mejora significativa al barco Así que aquellas personas que quieran mejorar su cuenta pueden destinar el dinero en otras promociones Que se vayan haciendo posteriormente Yo directamente voy a comprar los 25 para ver si tenemos suerte y que es lo que nos sale Y aquí tenemos una relación de todo lo que nos puede salir Nos puede salir el camuflaje permanente para los dos barcos Para el North Carolina y el Amagi Nos puede salir el comandante de King Kong o el comandante de Godzilla 100.000 puntos de experiencia de comandante élite Que lo podremos aplicar para subir de forma rápida varios puntos al comandante que queramos sin tener que levearlo Luego tenemos también 21 camuflajes de guardián o de titán Y además tenemos también banderitas que nos pueden dar como son todas estas que tenemos por aquí La verdad es que lo más interesante realmente son los camuflajes Ya que son permanentes y es el camuflaje donde vamos a poder disfrutar del barco Y los capitanes Aunque el capitán solo lo vamos a ver a King Kong y a Godzilla en el puerto Mientras estemos jugando no vamos a encontrar a estos monstruos posados encima de lo que sería la cubierta del barco Así que voy a comprar los cofres y empezamos Perfecto pues ya tenemos aquí los 25 contenedores Así que vamos a empezar a abrirlos Vamos a ver qué es lo que nos sale A ver si conseguimos los dos camuflajes Sería lo mejor que nos podría salir Serían los dos camuflajes para el Amagi y el North Carolina Y por supuesto los dos capitanes Creo que es lo que puede llamar un poquito más la atención Así que vamos a ver si hay suerte Y conseguimos alguno de estos camuflajes permanentes Y alguno de los capitanes si no podemos conseguirlo todo Vamos a ir abriéndolos uno a uno Para hacerlo un poquito más emocionante Venga, abrimos el primero y nos salen 21 camuflajes normalitos Estos camuflajes se van gastando con cada batalla Por lo tanto lo que nos interesa serían los camuflajes permanentes Aquí tenemos 21 camuflajes más para el otro tipo De los dos ya tenemos de King Kong y de Godzilla Tenemos por aquí 21 banderitas de Basilisco Y venga, siguiente contenedor Seguimos con lo que son camuflajes normales 21 camuflajes normalitos también de Titan Venga, aquí tenemos el primero de los camuflajes permanentes Tenemos el primigenio del North Carolina Por lo tanto, este es uno de los que me apetecía tener Así que conseguido el primero de los camuflajes Vamos a ver Por aquí tenemos 21 camuflajes más Siguiente contenedor Nos salen 21 más Otro contenedor nuevo que abrimos Con otros 21 más Y ahora ya con este abrimos los 10 primeros contenedores No nos ha salido de momento ningún capitán 21 más Nos quedan 15 contenedores Vamos a por el siguiente Vamos a ir dándole un poquito de dinamismo a la apertura 21 más Bueno, de momento solo nos ha salido el camuflaje permanente Para el North Carolina 21 banderitas de Uroboros Siguiente contenedor Venga, 21 con 21 camuflajes más No nos va a salir ningún capitán Podrá ser, podrá ser cierto La verdad es que ya os he dicho que es simplemente estético Todo lo que estamos comprando Realmente si no saliera ninguno de los capitanes King Kong o Godzilla sería un verdadero desastre Venga, por aquí nos sale algo Debería de ser el capitán Veamos Aquí lo tenemos Bueno, bueno, no está mal King Kong Me ha salido realmente lo que más me gustaba Realmente mi línea favorita es la de La americana La de acorazados americanos Por lo tanto hemos conseguido el camuflaje permanente Para el North Carolina Y además tenemos al capitán King Kong Para poderse oponer No está nada mal La verdad es que Con estos dos ya me doy por contento Aunque sinceramente creo que es excesivamente caro El precio que le están poniendo a este tipo De promociones La verdad es que 81 euros Para simplemente apariencias estéticas Me parece una verdadera burrada Nos quedan 9 contenedores Y vamos a ver si vuelve a sonar el tintineo Y nos vuelve a salir alguna cosita interesante Bueno, nos ha salido ahora por aquí El rayo de calor para la Maggi Por lo tanto ya tenemos el camuflaje permanente Para el otro Que tampoco está mal Veremos luego como quedan Estos camuflajes puestos Venga 21 banderitas más Nos quedan 6 contenedores adicionales 21 Camuflajes más Que tenemos por aquí Venga, otro contenedor más Tenemos por aquí 100.000 más de experiencia Élite para capitanes Que no está mal Para poder subir algún capitán De forma rápida Tenemos por aquí 21 banderitas de dragón rojo 4 últimos contenedores Ojito Tintineo mágico Nos tendría que salir el siguiente Nos tendría que salir Godzilla Bien Aquí tenemos a Godzilla Hemos conseguido Ahora mismo Los dos capitanes Por lo tanto No está nada mal La verdad es que Por lo menos Hemos conseguido Las cuatro recompensas principales Creo que cualquier jugador Que compre Este tipo de contenedores Estaría buscando Así que Vamos a por el último Ojito Otro tintineo Que nos sale por aquí Veamos Nos sale otro capitán Bueno Nos ha vuelto a salir King Kong Que la verdad es que Podemos tener Varios Pero realmente Tampoco nos va A aportar mucho Lo que no sé Si supongo Que King Kong Se lo vamos a poder poner A cualquier barco Aunque luego realmente El capitán No lo vamos a poder ver En lo que serían Las batallas Vamos directamente Al puerto Y venga Vamos a empezar Con el North Carolina Le vamos a ir A exteriores Y le vamos a poner Los camuflajes Que hemos conseguido Hemos conseguido El camuflaje permanente Primigenio Del North Carolina Que es este de aquí Con el King Kong La verdad es que Está bastante chulo La verdad No es que se hayan Tampoco matado mucho A la hora de Diseñarlo Porque simplemente Han puesto un poquito De fuego Digamos en la parte inferior Como si fuera lava Y en lo que serían Las grietas Que ha ido produciendo La lava Además también Da la sensación De que Vamos a cantar mucho Con este tipo De camuflaje Pero la verdad Que bueno No tiene mala pinta La verdad Que me gusta Como luce Y lo vamos A disfrutar También Sin lugar a dudas En las batallas Si os apetece Verlo en acción Con este camuflaje Solo tenéis Que decírmelo Y hago alguna Batalla interesante Y a ver que tal Nos funciona Podemos cambiar El comandante Le podemos poner A King Kong Vamos a ponerlo Más que nada Para ver si tiene Algún tipo De habilidad especial Bueno pues veo que no Veo que no le han añadido Absolutamente nada Creo que también Hubiera estado interesante Que a King Kong Pues le hubieran puesto Alguna habilidad especial O que hubiera tenido Por aquí arriba Que hay algunos capitanes Que si que tienen Alguna acción especial Que hacen Pues yo que sé Cuando haces El primer barco Que destruyes En la partida Si eres el primero Que matas un barco Enemigo En la partida Pues hacen Una serie de Fuegos artificiales O algo La verdad es que Podría ser interesante Que hubieran puesto Alguna cosita así En este caso No tiene nada especial Lo único que sí Que tiene voces especiales King Kong como capitán Que las tendremos Que ver en la batalla Si os apetece Verlo Pues solo me lo tenéis Que decir En comentarios Me lo dejáis escrito Y yo juego Un par de partidas Con este capitán Y con este barco Y el camuflaje Y os las traigo Al canal Aquella que salga Un poquito mejor Para que podamos Ver como luce El capitán En una batalla Normal Ahora directamente Vamos a ver el Amagi Y lo que vamos a hacer Es exactamente lo mismo Le vamos a poner También en el exterior Lo que sería El camuflaje Perdón Que lo tengo por aquí Aquí está Perfecto Aquí lo tenemos Ya tenemos el camuflaje Puesto Vamos a quitarla Esta pantalla Y en este caso Vemos como sube Lo que sería Como el fuego azul Que sale por aquí Y la verdad Que también Luce bastante Bastante chulo Aunque en este caso Creo que queda Un poquito Menos espectacular Que en el North Carolina Le vamos a poner También Aprovechando Que estamos aquí El capitán Vamos a cambiar Al capitán Y le vamos a poner A Godzilla Y como veis Tampoco tiene Ninguna habilidad especial Viene con 10 puntos Que le vamos a poder poner Miraré a ver Que puntos son los que Le pongo definitivamente A este capitán Seguramente lo haré A tanque Que es como me gusta Llevar a mi los acorazados Para que aguanten Un poquito más Y la verdad es que No está nada mal Hemos conseguido Bastantes recompensas Hemos conseguido Como habéis visto 200.000 puntos Para los capitanes Que no está nada mal Hemos conseguido Un montón De camuflajes Camuflajes exteriores Fijaros 147 De titán definitivo Que los vamos a poder utilizar En cualquier barco Y hemos conseguido También Los Vamos a Por donde deben estar Los otros Vamos a buscar A ver si soy Capaz de encontrar Aquí Estaban al lado Mira 168 De guardián definitivo No está tampoco nada mal 168 147 Camuflaje Permanente Para la Maggi Y para el Norcarol Y además Hemos conseguido A Godzilla Como capitán Para el Amagi Y a dos Capitanes De King Kong Que El capitán Se lo vamos a poder poner Al barco Que queramos Por ejemplo Vamos a probarlo Y vamos a hacer Una cosita Vamos a quitar Esto de aquí Nos vamos a ir Por ejemplo A Montana Y vamos a ver Si le podemos poner También El capitán King Kong Que lo normal Sería Que si Aquí lo tenemos Vale Nos deja ponerlo Lo único que nos hace Nos hace Nos hace Nos hace pagar En este caso Lo voy a hacer De forma gratuita Simplemente por Ver Que podemos Ponerlo Pero en este caso No sale El King Kong En lo que sería La cubierta Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado La verdad es que Me apetecía traeros Algo de contenido He estado un poquito Parado Durante estas semanas Estos últimos meses Por diferentes problemas Que la verdad es que Todavía no acabo De solucionar Estamos pasando Una pequeña Mala racha Un pequeño bache Así que disculpadme Que esté un poquito Menos activo Gracias a todos Los que continuáis En el canal Apoyando con vuestros comentarios Y aquellos que En los días que estoy Con un poquito más De ánimo Y de fuerzas Os pasáis también Por mis directos De Twitch A compartir conmigo Pues unas cuantas partidas Que la verdad De corazón Se agradece Muchísimo Que os paséis Y que me acompañéis Y por sobre todo Que consigamos Con nuestras partidas Con nuestros juegos Y con nuestros gameplays Superar estos pequeños Baches Que se nos van poniendo En la vida Y que tenemos Que superar Con la ayuda De nuestra gente querida Así que esto ha sido todo Muchas gracias De verdad De corazón Por todos vuestros likes Suscripciones Comentarios Y por compartir los vídeos En vuestras redes Para que el canal Siga creciendo Poco a poco Es un placer Volver a estar con vosotros Un ratito más Y espero Que podamos compartir Muchas horas De diversión Y de batallas En World of Warships Si es así Recordad que os espero Y que os podéis unir Al juego Con los enlaces Que encontraréis En la descripción De este vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Más ¡Gracias!